Muy buenos días, estamos listos para salir. Antes un desayuno súper veloz, fruta, yogur y un poquito de cereal. Ya están las maletas listas, todo empacado para irnos. Buenos días Tomasín, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Ya sabes a dónde vas? No sabes. Vámonos. Bueno, ya estamos en la estación de Nagoya, que es donde vamos a tomar nuestro tren pala hacia Ostaka, que es la ciudad donde se encuentran los Universal Studios, pero muchas tiendas están cerradas y yo quería pues comprar algo. Ay, nuestra está abierta. Un regalito. ¡Yay! Sí alcanzo. Miren. Miren. Trabajo, pantalón y camisa blanca. Entonces vienen solamente a juntas porque Nagoya es una ciudad además con un montón de empresas, fábricas y demás. Entonces, bueno, vienen solamente de día. Ahí está uno, será el de nosotros. Sí, el 3. Súper a tiempo. Así que bueno, los dejo para subirme con Tomasín al tren. ¡Wow! ¿Ya viste? ¿Viste el tren? ¡Vámonos! Bueno, pues ya vamos en el tren. Todos han salido conforme al horario. Estoy muy contenta por eso. Llegando a Ostaka, vamos a tener que hacer un cambio para ir a los Universal Studios. Ya les estaré grabando lo más que pueda. Estoy tan emocionada. Mis amigas una vive allá. Mi otra amiga ya está allá. Y esta amiga, bueno, ya la van a ver. Así que vamos. Llegamos a Osaka y algo que les quiero mostrar es que al menos la estación de Shinkansen es igual en todos los lugares a los que yo he ido tomando el tren. Kioto, Osaka, Tokio. Entonces, estoy muy familiarizada con los letreros y con todo esto. A lo mejor una vez que salga de aquí y tome el tren local, será diferente. Y ya ahí me tengo que poner doble. Entonces, con esto, solamente les quiero decir que viajar por Japón es relativamente sencillo. siguiendo como todos estos pasos, tips. Todo está en Romangi. Así que, nada. Pues estaba un poco vacío la estación. Ahora vamos a salir de aquí para tomar el tren local. Local, local. Y ahí es donde vamos a encontrar diferencias porque estamos en otra ciudad. Completamente diferente a otra prefectura que yo ya había venido hace tiempo. Así que, ¡vamos! Buscando elevadores también. Bueno, ahora sí que estamos ya totalmente diferente. Voy a transferir ahorita a tomar otro... Parece que hay un paseo escolar. Digámonos de este lado. Súper grande esta estación. Súper, súper grande. Así que, ¡vámonos a nuestra estación! ¡Vámonos a nuestra estación! Pues ya descubrimos qué línea seguir y ya estamos a nada de llegar, a nada de llegar. Todo súper bien. Vamos Tomanchi a la aventura. Pues ya se está viendo mucho color y es que estamos a una estación del Super Mario, así que qué emocionada estoy. Llegamos a los Universal Studios. Adiós. Les mostraremos más adentro. Pues ya estamos, aquí no está tan lleno. Hay muchas tiendas, muchas cosas para comer, es un parque de diversiones. Así que vamos, ¡vamos Tomasín! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos haciendo las actividades que son para niños pequeñitos. Ahorita estamos como en el mundo de plazas de Sésamo. Y vean, trae así como que por áreas. Por allá está un ride, ahí está Elmo. La verdad no me sé los nombres, el come galletas. Y aquí está esta muñequita con las estrellas. Ay, ya saben que yo a estos juegos jamás, pero allá van. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bueno, yo no les he enseñado mi look. Todos vienen como que disfrazados. Yo nada más me puse la mask. Igual que mis amigas. Y nada, paseando por aquí. ¡Súper divertido! Bueno, y ahora estamos buscando la comida. Y vean, es así como los lugarcitos. Este barrio. Y estamos aquí como con las mesitas. Vamos a pedir yo creo que pizza. Lo más rico. Veamos. ¡Wow! Ahí va una Catrina. La de adelante es una Catrina. Miren, pues yo le veo toda la pinta de algo de México, por supuesto. Este, los colores, la calaca, las maracas, el sombrero. Por allá va una chica, Catrina. Ahorita la quiero grabar. ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ja, ja, ja, ja! Y claro. Miren, dejen que venga ahorita la Catrina. Miren, la chica de acá linda. Mi pizza. ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, la cerveza de mantequilla! ¡Ay, la cerveza de mantequilla! ¡Ay, la cerveza de mantequilla! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! ¡Ay! ¡Ay, Alicia! ¡Ay, Alicia! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, semejante fila Para la foto saliendo de ahí Ay, estoy emocionada Oigan, Tomasín se quedó dormido Yo me voy a pasar a este juego a ver qué tal está Estoy emocionada Nunca he jugado Mario Una disculpa pública ya les había dicho en Instagram Aunque yo no soy muy fan de los juegos De los videojuegos Entonces no sé mucho Pero obviamente vi con Mario Y estoy emocionada por ir Y si ustedes son fan de Mario, bueno, acompáñenme Y si son como yo, pues disfrutemos el paseo Qué emocionante Tomasín dormido Wow, chica Miracol Es súper increíble Enojante Sí O sea, de verdad amigos Ustedes no saben el detalle Que le pusieron a cada, cada parte Les dije que yo no jugué este videojuego Pero sí lo conozco Y solamente lo jugué hace mil años Y de ver todo como está ambientado Recuerdo perfectamente el juego Claro que sí Qué padre se ve Espero la cámara le haga justicia Y Tomasín, se los voy a mostrar Está tomando siesta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Súper fan del pájaro loco Tomasín, se los voy a mostrar Tomasín, se los voy a mostrar Tomasín, se los voy Dile bye bye el pájaro loco. Es el pájaro loco. Acá están los Minions pero no creo que hagamos la super fila. Mira los Minions. Que los vean de acá los Minions. Mira todos los Minions. Error garrafas grabar ya ahorita que ya estamos. Moni también está. Norechan. Yo no la conocía por acá. Chicas como les fue? Bien. Bien. Bien mortal. Es que sí se disfruta un poco muy diferente. Cuando eres mamá. Sí con ellos tan pequeñitos pero nos la pasamos super bien. Buenas tardes Nos vemos.